El abogado es hermano de uno de los prisioneros y expuso detalladamente el caso en un acto organizado anoche por el Comité Peruano de Solidaridad con los cinco patriotas cubanos. Acompañado por el ministro consejero de la Embajada de Cuba, Pastor Rodríguez, González denunció con sólidos argumentos jurídicos la ilegalidad del proceso contra los cinco cubanos y de su encarcelamiento. Fin de las noticias en el Dinámico Matinal del Caribe. Estas y otras, como siempre, serán ampliadas a las seis en reportes. Suscita con la verdad. ¿Qué ha significado para ti esta profesión de locutora? Bueno, para mí realmente esta profesión forma parte de mi vida. Porque en el locutor debe estar implícito la consagración, la disciplina, la responsabilidad, la honestidad. Intervienen varios valores que son importantísimos en el ser humano. Y sobre todas las cosas, entrega total. Que debe estar en esta entrega total, implícito el amor, ese sentimiento que mueve mundialmente la tierra. ¿Cuál ha sido el momento más importante vivido en tu profesión? Bueno, un momento más importante. Ay, es difícil. Pero uno de los momentos más importantes en mi vida como profesional ha sido precisamente cuando alguien me dice Soy fiel oyente de tu programa, escuché tal mensaje en el programa. Cualquier edad que tenga esa persona, sea un niño, una niña, un joven, un adulto. Ese es uno de los momentos más importantes que yo he tenido en la vida como profesional. ¿Qué te impulsó a ser locutora? Yo creo que desde pequeñita yo quise ser locutora. Porque siempre deseaba esta profesión. No fue fácil para mí realmente llegar a ser locutora. No fue fácil para mí, pero tampoco difícil. Orgullo. De verdad que siento un orgullo profundo. Cuando alguien en la calle se me acerca y me dice Ay, discúlpeme, usted es Nuris, porque es que la identifiqué por la voz o en algún momento me han visto a través de la televisión porque durante años hice trabajo en la televisión y eso uno siente algo que realmente a mí me cuesta trabajo identificarlo.